Ok Hola que tal, como estáis Recapultulation Básicamente Tenemos que Mirar Tema de energías Luego La La manera que vamos A utilizar para El Tema del almacenamiento Y después de Todo eso, ya nos ponemos Con el resto de cosas Que todavía no sé qué hacer Pero Tiempo tenemos Así que no hay problema Voy a ver Bueno No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Eficiencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah 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 no tengo ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pillar full arena. 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 En el de la derecha. Vamos a pillar full arena. Vamos a pillar full arena.